Bien, antes de pasar con esta increíble review Me gustaría mandarle un saludo a nuestro amigo BOOM XXMXX Amigos, desde aquí un fuerte abrazo Un gran saludo y disfruta el video Muy buenas a todos Youtube, aquí el IPIRA con un comentario Y bueno mis queridos reconectores Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión les traigo la unboxing y review De la figura de acción de Júbilo, que diga BOOM BOOM Así es mis queridos reconectores Así que acompáñenme Pero antes me gustaría Comentarles que si quieren un saludo Déjenme en la caja de comentarios Y con mucho gusto lo haremos También si tienen una colección Alguna pieza que quieran que mostremos en el canal Mándenme una foto, un video de su colección A las redes sociales que les dejo En la parte de abajo en la descripción Y en el siguiente video las veremos También comentarles que Hice una pequeña encuesta y les agradecería De todo corazón que vayan y den apoyo Para yo ver que vamos a hacer con el canal Y bueno también En este mismo video En la parte de los comentarios Voy a volver a dejar la pregunta Para que ustedes me digan Que les gustaría ver Sin más Acompáñenme Y bien mis queridos reconectores Pues antes de pasar con el unboxing Y review de este espectacular personaje Me gustaría compartir con ustedes Un poco de información De esta muchachota Y bueno pues boom boom Su nombre real es Tabitha Smith Así es Tiene un nombre bastante curioso Ella tiene el poder De generar bombas de energía A voluntad Puede incrementar el tamaño Decidir Cuando explotan Y también Reduce el ruido Como podemos ver Es un personaje bastante OP También ella vivía Con una familia disfuncional Entonces decide escapar Ya que su padre Era un abusivo malvado Y llega a la escuela De Charles Xavier Estando ahí adentro Como que no es una alumna Sobresaliente Y se vuelve una rufián Se vuelve Una pandillera Posteriormente Y con el tiempo Se integra A la X-Force Redimiendo su camino De villana Y volviéndose Una X-Men Bastante poderosa Y bueno Como pueden apreciar Aquí tenemos entonces El empaque Que se ve brutal Miren nada más Los accesorios que trae Ya quiero tenerlo afuera La pierna de Wendigo El nombre Marvel's Boom Boom A este lado Una ilustración del personaje Que por cierto Esta versión Está inspirada En el aspecto clásico Del personaje Y también Es la primera Figura que nos proporcionan De esta mujer Por la parte de atrás Tenemos los demás Integrantes de la Wave Que ya han sido reseñados Previamente A excepción De estos dos Este estará próximamente En el canal Y aún estamos En la cacería De Mr. Siniestro A este lado Tenemos Una pequeña descripción Del personaje Que por cierto Al final de este video Les voy a dejar Una ficha técnica Con más información De ella Para que la conozcan Más a fondo Ella apareció Por primera vez En Secret War 2 Entonces Ya se la saben Y bien Mis queridos recolectores Pues vamos a pasar A abrirla Muy bien No costó Trabajo Sacarla De su empaque Y bueno Como accesorios Cuenta con esta cabeza Intercambiable Que la verdad Se ve espectacular Es exactamente igual Que la otra A diferencia De que no trae El chicle Vale Que trae en la boca Me recuerda bastante A Júbilo Y miren nada más La verdad Está súper bien detallada Esta cabecita Miren el cabello Está muy bien hecho Los lentes Me gustan Y la cara Está bastante bien Miren esos labios También Rosita También cuenta Con esta Bola de energía Y esta mano Abierta Vale Sería sustitución De esta Que ya trae el efecto Como pegado Está así Y esta pues No Básicamente Y también cuenta Con La pieza Wave Del poderoso Wendigo Por un segundo Me había asustado Ya que pensé Que venía La otra pierna Pero no es así La ponemos Cuesta un poco De trabajo Pero está bastante bien Y ya por lo menos El señor gusano Ya se puede Parar Lo ven Y se ve bastante bien Ya casi la tenemos Estoy súper contento Por eso Bien Pues entonces Aquí tenemos A nuestra queridísima Boom Boom La cual Tiene el molde O está basada En el molde De Kate Bishop De Hawkeye Seguramente les pondré La imagen por aquí Y también Si nos ponemos A observarla Detenidamente Trae algunas piezas De la figura De acción De Rogue Perteneciente A la buff De Juggernaut Que también se las pondré Por aquí Como el chaleco El cinturón Y las piernas Aunque La cabeza Me parece que Las muñequeras Esta Este cinturón Del muslo Y los pies Son completamente Nuevos Así que bueno Eso se agradece Pero la verdad Es que la pieza Se ve increíble Si me lo permiten Voy a bajarla De aquí Un segundo Antes de pasar A ver La articulación De este personaje Y también De su increíble detalle Me gustaría compartir Con ustedes Como se vería Junto a su colección Y bien Mis queridos recolectores Pues me llevé La grata sorpresa De que si es posible Ponerle El otro accesorio ¿Vale? De la bola de energía En la mano Si la sostiene De una buena manera Evidentemente No tiene ninguna parte Donde se ensamble O algo así Tienen que ponerla Con mucho cuidado Pero si la puede sostener Como pueden ver También le hicimos El intercambio De la cabeza Y de la mano Y se ve espectacular No me van a dejar mentir También Aquí lo tienen Entonces Junto a algunos Integrantes O hermanos de Wave Personajes De la X-Force Y también De los X-Men Creo que se ve Bastante bien Complementa muy bien La colección De X-Men Y no me van a dejar Mentir Mis queridos recolectores La X-Force Va atabando forma Poco a poco Y bueno Pues espero ir consiguiendo Todas las demás piezas Que nos hacen falta Aquí lo tienen Junto A los cuatro fantásticos Y el poderoso Super Skrull Miren nada más Tiene muy buen tamaño Como pueden ver Se ve espectacular Junto a otras líneas ¿Vale? Junto a otras series Aquí lo tenemos Entonces Junto a los estilos Más modernos ¿Vale? Ahorita lo vimos También junto a algunos clásicos ¿Qué les parecería Entonces verla Junto a otras líneas? Y miren nada más Cómo se ve Mis queridos recolectores Aquí lo tenemos Entonces junto Dragon Stars Una Smith Cloth Estas nuevas De Anime Heroes Y por atrás Tenemos Unos DC Multiverse Vale de McFarlane Y como pueden ver Se ve espectacular Creo que queda Bastante bien Dentro de la colección Recordemos también Que está basada En su estilo clásico Y bien Gracias a que pertenece A la escala De las 6 pulgadas Se ve brutal Al lado de los demás Personajes Uy Aquí tiene algo Pero bueno Ahora sí que sí Vamos a pasar a ver Al personaje Y bueno Si ustedes me lo permiten Voy a acercar A Boom Boom Para que podamos ver El gran detalle Que tiene este personaje Miren nada más Qué espectacular Se ve Observen nada más El rostro Está súper bien logrado Me gusta bastante Miren los aretes Los colores que utilizaron Me gustan muchísimo Ese verde Se ve brutal Es de mis colores favoritos Y miren también El color Fuchi Que le pusieron En la ropa Fuchsia Se ve bastante Bastante bien El chaleco de Rogue Pero le queda Tiene un no sé qué Que se ve espectacular A pesar de que no tiene Demasiado detalle La combinación de colores La musculatura Que le pusieron El grosor Incluso de las piernas Todo eso Considero que está Bastante bien Estos zapatos Tipo duendecillo También le quedan Bastante espectaculares La mano Vale Aventando la energía Se ve muy brutal No van a dejar mentir La coloración Está estupenda Es traslúcida Eso también se agradece Bastante El cinturón También ya como que Más característico De las chicas Por lo que estoy viendo Los guantes Está súper bien Mis queridos amigos Realmente Vale la pena Esta figura Y bien Como puntos de articulación Tenemos rotación En la cabeza Puede mirar Hacia arriba Bastante bien Hacia abajo También tiene Muy buen rango De movimiento Como pueden ver De hecho Si tiene bastante Es que aquí me trae Porque miren Miren el movimiento Que tiene Como que se rompió La cabeza Pero estaba súper bien Tenemos rotación Completa En los brazos Si miren Hasta los lados Tiene juego lateral Que genial Se puede abrir Hasta este punto Bastante bien Puede cerrarse Hasta aquí De hecho es perfecto Como pueden ver Lo puede untar Completamente Si le hubieran puesto Una articulación De mariposa Apaga Y vámonos Punto de articulación Que le permite Flexionar Los bracitos Vale Miren Bastante Bastante bien Rotación En la muñeca Arriba Y hacia abajo Y también Tiene Punto de articulación Individual En las muñequeras Ok Miren Se alcanza a apreciar En ambas manos Como pueden ver Eso se agradece Punto de articulación Que le permite girar En el torso Hacia adelante Hacia atrás Y hacia los lados Esta articulación Me gusta bastante Tiene buen juego Puede dar patadas Hasta este punto Bastante bien Se puede abrir Hasta este punto Nada más Punto de articulación Que le permite Rotar el muslo Doble Articulación En las rodillas Eso se agradece Le da un excelente juego Y por último Tenemos articulación Arriba y hacia abajo Con rotación completa En los tobillos Y esta sección De aquí Vale del zapatito También se le puede Mover de una manera Individual Bueno señores Pues estamos Ante una pieza Bastante buena Si ustedes son amantes De los X-Men Y quieren completar Todo el equipo Realmente se las recomiendo Al 100% Muy buena Basada en el aspecto Noventero Y pues nada más Vamos a la madriguera Para despedir el video Wow No y es que de verdad chicos Si se parece A esta júbilo Pero bueno Espero que les haya gustado El video De seren así No piden dejarles De pedazón de me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Para que no se pierde Ningún video que yo suba Pedirles de nuevo Que compartan el video Para que llegamos a más X-Men Y pues bueno Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós No se olviden Lo que les pedimos Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!